Mermin Mermin Es porque esta mermando La verdad es que usan terminos todos culos Parse Uy ojo que ahí le rellentan Digas Estoy retacando Pero no a mi A golpearle tambien Gracias Uy no veía de donde estoy en el drone Puede ser que es encima de la cama Encima de la cama no están Ve esta Tranquila Y en la habitación que están fuera de las escaleras Ah si hay un man aquí Es Thorn Ay mal padre yo se saco No se cae el desacredador Los compas Ay huevo Yo porque no estoy cogiendo el sed ¿Que me esta pasando? ¿El Blue no es por abajo? No hay Uno en ping 5 Muerto 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 Uff Uff Tu te vas a apagar compañero no? El Sedax ha sido recuperado Pero ya hay un en el piso con mi ahora Espinas desplegadas Ah pues puta Ya baila Lanzados discos de espinas Colocado en el cap Llamo Solo queda un enemigo El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa Uy pero me mato Uy pero me mato Esta ya dentro detras del escritorio Lanzando Lanzando Todo real Todo real Que puta Defensores neutralizados En los atacantes No Pero ese pepo si se lo pegue Dale Dale Con la sangre y de tránsito Y no cayó Ojalá No se murió este pepo Je Efectivamente Lo listo El fron esta abajo Tu puta madre Hay frost Hay frost O bueno creo que vio a frost Murió Ay marica Hijo de puta Ya muérase malparido Lolazo Se lo puse por malparido Cuando real son No re hijo de puta Ush Lolazo Perdón Por lo de Por lo de Hijo de Saqueo cámaras Saqueo cámaras Muy buena we Muy buena we Llamo Les haría una llamatita Hay una del pin 5 Ay marica Como no muere marica Pero se lo puse otra vez Perro Vieron La escopeta con las De salva o que Que Posible Hacia donde estas mirando De otro tiro Hacia allá Hacia allá Hacia el oeste Entonces vamos a Cambiando cargador Solo El reazoow We ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Panta Pero contigo de ahí Ya no Ya no Ya no queda una habilidad esa, ¿no? Sí, 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 pero es que no la vi, o sea, creí que corriendo me salvaba. Me ha pasado muchas veces también. Sí. Entonces yo le tenía pánico de mierda. Ay, hijo de puta. ¡No! ¡Parte! ¡Eh, marica, pero! ¡Esa fue a la que le puse el pepo! Vean, no le bajé ni mierda de vida. ¡Marica! Ok. No pasa nada. Han dejado caer el desactivador. El desactivador está asegurado. Eso, eso. Suéltalo, cerdito. Ahorita me lo sueltas. Espera, espera. Suéltalo. El sedax ha sido recuperado. ¡Vengo! ¡Ahí fue puta! ¡Marica, no! ¡Fue puta, fue puta! ¡Fue puta, no! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen! Debe estar aquí arriba esa mierda. Ahora sí, dale, cerdo. Ahora sí, dale, cerdo. Colocado escudo transparente. Por Detroit con Demon. No, esperé que aquí hay un man esperando ahí como una marica. Ya se quito. Ok, pero... Ya se quito, ya se quito. Ya, güey. ¡Puesto un talón 8! ¡Carga demoledora colocada! ¿De dónde me dispararon? No, oye. ¡Uf! Aquí está el man. Y aquí hay uno en garaje. ¡Vamos! ¡Lanzando al dron! ¿De dónde entras? Yo no sé, yo no sé. ¿Necesitan que llame? Sí, por favor. ¡Cambiando cargador! ¡Llama al Dink! ¡Lanzando código! ¡Lanzando código! ¡Lanzando código! Poco atrás. Espérate. ¡Ay, su puta madre! ¿De dónde? Lo lazo En escalera No, Marita, como eso no es un techo Pulse está a uno, literalmente Lo escupe y se muere ¿Estás salvable? No, güey Tengo a uno en el norte Tengo uno al preferido Tengo uno justo encima de él Paso en el encima de él ¡Ah! ¡Qué puta madre! El Xerax ya no está en nuestras manos No escuché, pero ya estaba nervioso I was nervous Nervous ¡Señor! 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 Colocando caja de cuchilla Colocando caja de cuchilla Están poniendo la venta, ¿no? ¡Ush! ¡Qué pepo, marica! Queda el último atacante Bueno ¡Push! Y el muerto más Tómelo, piro No, marica, pero ¿por qué no me muero con el primero? No sé La verdad, como que necesitan dos Cierro haches Cierro haches ¡Sueno asegurado! ¡Cerrados! Uy, abrieron Ah, no me tiraron Tiró eso Uff Abrieron solo uno, un pedacito No, mucho, weón Uy, ojo, atrás, atrás, atrás De aquí Esto está cerrado, weón Qué putas Esto está muy tranquilo Uff No sea, weón Uy, lo madre En esas escaleras hay alguien cerdo, pilas Mal parido No, marica, me te desembale Qué weón Me puse a cargar como una weón Y me mató Ay, qué chocho Bien, 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 bien Bien, bien, bien No me lo creo Ambos están por ahí, peces Pin 5 Sí, pin 5 ¿Es una zona normal? Sí, pin 5 Solo queda un agente de los adversarios Ay, marica Se metió aquí No sabía, lo sabía Es que no sabía dónde estaba ¿Qué salió? Pómalo, mal parido Uno de los atacantes Vuelve a entrar, vuelve a entrar ¿Cómo? No sé Pómalo, mal parido Buenísima y buenísima ¡Vamos! ¡Vamos, oiga! ¿Dónde estás? Por dios Seguimos Por... La pared está siendo reforzada Ay, su puta mamá Lolazo Caído, bien Tenemos difícil, gringui Tengo difícil aquí ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Ay, marica Mataron ahí, man ¿Qué hacer aquí, gringui? Queda un enemigo Voy a acelerar aquí, gringui ¿Se imagina que lo pueda coger a través de la pared? ¿De la puerta? ¿Los bugs? Ahí no arriba No sorprendería Murió estúpidamente Sí, sí, es buenísimo ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, BP! ¡Ah, fue puta! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! Bueno, pero... No me traes el sur Que probablemente salgas Entonces, si algo me voy provisionalmente ¿Listo? Listo, papá O en la siguiente, siguiente Listo Listo, pues Perfecto Aquí estamos hasta las ocho, casi Hágale, hágale Dice, wey Si te decía algo, me conecto en un rato más tarde Buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!